Pero nos quedan 3 partidas, 19, 32, 45, sí, 3 partidas, ole, puedo comerte a besos, digo puedo jugar, sí, ahora vamos a jugar, ahora me pongo con los brables más chiquitos y ya está. ¡Ay! ¡Qué susto! ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Gorriona! ¿A dónde va? ¡Uy! ¡Qué pedido! La gorriona intentando ahí avanzar, ¿eh? ¡Se ha cambiado el brawler! ¡Uf! Lasby, no me gusta que se cambien los brawlers a falta de 3 partidas, tío, porque si te los cambias, cambia el meta también, y no es la primera vez que lo digo. ¡Ay! ¡Qué me he puesto el dragón! Me había puesto el dragón, tío. ¡Buah! ¡Ay! ¡Cambiárselo brawler a falta de 2 partidas! ¡Ah! ¡Muy mal, muy mal eso, muy mal! ¡Ay! El único modo activo, sí, junto conmigo. ¡Qué buena! ¡Antonio descargando! ¡Muy buena, muy buena! ¡No! ¡Ay! ¡El Dinamike ese no me ha gustado, tío! Lo ha jugado bien, pero no me ha gustado, tío. Es lo dicho, te están saliendo ahora muchísimos counters por cambiarte el brawler. Blaspy, te lo estoy diciendo. La gorriona está jugando bien. ¿Cuálito? Tienes que abrir la portería suya, Blaspy. ¿Te estoy llamando Blaspy? No sé cómo llamarte, en verdad. Hola. Muy buena. Que estamos ahora a 4, ¿no? A 2. ¿A 2 estamos? El Dinamike te da los cojones. ¡Qué pesado eres, amigo! ¡Qué puto pesado, tío! ¡Quítate el Dinamike, tío! ¡Quítate el Dinamike, en serio! Mañana tengo que descansar la garganta. Es buen momento para descansar, en verdad. ¡Hostia! ¡Puto cable asqueroso! Es que ni le he tenido que sacar ni nada, tío. ¡Me cabrío! ¡Ah, mierda, me gustó el darón! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! Ahí te vas. Defendía. Ahí está. El like a este. Ve el Basteriotis. ¿Ves como no sale nada que rompa el muro? Cuando te ponen el Surge. Son cositas, ¿ves? Es absurdo. Es absurdo, de verdad. Vamos a coger el balón de primera. Perfecto. ¿Ves cuando llego yo? ¡El gadget, tío! El gadget, amigo, el gadget. ¿Qué me ha pasado? O sea, los gadgets... Tardo mucho en ponérmelo. O es cosa... Qué daño me hace temerlo, tío. Mete. Mete. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Antonio! ¡Qué golazo! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué! ¿Eh? Uy, casi Casi, casi, casi Súper concentrado, ¿eh? Oh, vaya Bueno, la podemos aguantar 30 segundos la podemos aguantar Se ha quedado la velqueta ya, así que Creo que es partida, ¿eh? Qué buena Yo aún ni tengo a Draco ¡Poquejota, bienvenido! Uy, me quedo sin... Pues yo estoy a una A una partidita De 750 Y Antonio también va a subir a Melo ¿De Melo le da atención a Antonio o no? Para Draco, tío, es fácil de conseguirlo, ¿eh? Yo con el pase comprado Y con... Los puntos de crédito Los créditos de maestría Sencillo Yo, yo Se me ha ido el automático, tío El automático se me ha ido a... A Tuntes, ¿eh? El menos viciado Bueno, ya intenté subirlo Me tilté en plan yo solo Ganando y todo Me tilté Y dije, bueno Hostia Muy bueno No, pues mira Podemos subirte Tu Melody R25 también ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Antonio, qué golazo Antonio va a salir en plan En el vídeo de puta madre Vaya, ya ves tú Me quedo quieto Joder Tío, pensaba que me estaba moviendo Y no Corre, corre, corre Golito, golito, golito Golito, golito Golito, golito No Golazo ¡Qué golazo! 750 al segundo día Está muy bien R25 Draco y hemos llevado también a R25 a la Melody de Antonio, que no la tenía.